Carne y metal. Pero entonces, ¿cómo era madre tierra? Preguntó una nueva vez el niño. Con paciencia menguante, el robot niñera comenzó a explicar de nuevo. Se trata de un cuerpo geoide. Sí, sí, eso ya lo sé, lo del agua y todo eso. Que de ella provienen nuestros padres exploradores, que mecas y carbos provenimos de los humanos que salieron de allí, que no eran ni uno ni otro todavía. Entonces, ¿qué quieres saber? Interrumpió el androide. Eso, ¿cómo era? ¿Cómo se siente cuando el aire corre por tu cabello? ¿Cómo se siente el agua al deslizarse entre tus dedos? El robot dejó escapar un zumbido electrónico que equivalía a un suspiro. Después de 200 años educando niños mecas, sus algoritmos de aprendizaje comenzaban a integrar las conductas que veían en sus amos. Esas parecen preguntas que haría un niño carbo, dijo. El niño pareció avergonzarse. El robot añadió. Pero veamos de nuevo. En el principio fue el hombre. Y el hombre creó a la máquina y vio el hombre que la máquina era buena. Juntos, recorrieron el sendero y exploraron el abismo. Se elevaron por los cielos y... Y juntos, hombres y máquinas lograron abandonar el planeta primario y luego el sistema solar, recitó el niño su parte favorita. Y el robot prosiguió. Y cuando el hombre vio que podía integrarse a la máquina, construyó prótesis e interfaces para hacerse uno con ella. Y la carne y el metal, la sangre y el plástico se fundieron en un solo cuerpo perfecto. En un ser singular que no conoció fronteras. Que caminó sobre el fuego y atravesó océanos. Como jamás pudo hacer la frágil carne. Y soñó con portentos y maravillas que la máquina sola era incapaz de vislumbrar. Y el hombre y la máquina vieron que la singularidad era buena y desde entonces viven en delicada armonía. El silencio entrelazado con la proteína. El silicio entrelazado con la proteína. Esa es la palabra de Kurzweil. Un momento, los carbonos también eran humanos, ¿no? La paciencia del robot mermaba. Lo fueron. Ahora son aberraciones. ¿Qué dicen ellos de nosotros? ¿Por qué el repentino interés en los carbos? El niño pareció sonrojar. Es que... Eso es lo que... He estado leyendo. El robot lo observaba como acusándolo. Y... La voz del niño se redujo a un susurro. Viendo videos. El chico esperaba que el androide hiciera grandes espamientos. Que manoteara y vociferara molesto por su temeridad. No fue así. El robot apareció distender su cuerpo. De haber tenido una boca hubiera sonreído. ¿Te refieres a los videos de... Los de los animales corriendo? Por los prados. En las selvas. En los bosques. Y de los humanos que aparecen ahí. No logro distinguir entre los carbos y nosotros. El robot carraspeó. Selvas. Bosques. Esas eran palabras que ningún niño crecido en gravedad cero manejaba. Mira. Ven por acá que te explico. Caminó hacia la pedagoteca de la estación espacial. Las patas magnéticas pegadas por las paredes. El niño lo siguió flotando en su tanque. Hay un momento en la vida de todo hombre. Nunca era fácil llegar a este punto de la educación de los niños. Pensaba el robot al carraspear. En el que tiene que enfrentarse a dos o tres verdades. El niño observaba a su maestro sin pestañear. Una de ellas es que... Los carbos y los mecas alguna vez fuimos hermanos. Los ojos de su alumno se abrieron como platos. Yo pensé que ellos eran experimentos fallidos. Fue algo así. Por eso comenzó la guerra. Pero pensé que había sido siempre así desde siempre. Desde el principio de los tiempos. Hay quien lo sitúa tan lejos como 1945. Los aliados proclamaban la superioridad de la bomba. De las máquinas. El eje buscaba la pureza racial de la carne. Pero esos fueron los inicios. La auténtica guerra entre mecas y carbos fue más de 100 años después, cuando tuvimos que abandonar Madre Tierra. Yo pensaba que estábamos separados desde el principio. Ese es un error muy común. No fue así. Originalmente hubo mecas y carbos mezclados en ambos bantos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos se opusieron al desarrollo de las inteligencias artificiales. Al decir esto, el robot sintió un escalofrío. Él mismo no existiría. ¿Por qué? Consideraban un error crear entidades no humanas. Prefirieron experimentar con la carne. Mezclar cromosomas. Recombinar líneas genéticas. Convertirse ellos mismos en post-humanos a través de la automodificación. Hubo un silencio. El niño intentaba asimilar la información. ¿Esos animales que vi en los videos, son carbos? Estrictamente, sí. Porque son organismos carbónicos. Pero, ¿no están automodificados como nosotros, enemigos? ¿Ya no somos hermanos? No podemos serlos. Sus modificaciones los transformaron en monstruos. En auténticos engendros. No parecen humanos. Ya no. No como nosotros. Decir nosotros incomodó al androide, pero intentó disimular. Ahora, añadió el robot. Peleamos por los planetas transformables. Buscamos dar con hija tierra. Nosotros en nuestras estaciones espaciales, ellos en sus biocomplejos cósmicos. Sin triunfo ni derrota en un frágil equilibrio militar. Así, desde hace casi mil años. La pedagoteca quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido monótono de los sistemas vitales del tanque del niño. Dentro de su cuerpecito de feto flotaba en el gel proteico, piernas y brazos, inútiles en gravedad cero. Habían sido amputados por microbots desde que crecía en la matriz de acrílico. Miles de cables se conectaban a su cerebro y órganos vitales con el CPU del tanque para mantenerlo vivo. Su cabeza era desproporcionadamente grande para albegar las neuroprótesis que se le implantaban a todo meca al nacer. Por algunos minutos, el chiquillo reflexionó sobre todo lo que el profesor le había dicho. Se sentía un poco abrumado. Al verlo, el robot abrió el compartimiento de la terminal que tenía en su antebrazo izquierdo y buscó en la red inalámbrica el controlador del CPU de su alumno. Dio con un pequeño programa que había instalado semanas antes y ordenó ejecutarlo de inmediato. El rostro del niño se eliminó súbitamente. ¿Puedo ir a jugar un rato? Tranquilizado, el robot fingió revisar la hora del reloj de la pared de la biblioteca. Sí, bien. Yo creo que ya terminamos por hoy. No jugues mucho. Solo seis horas. Cinco. Hecho. El chiquillo salió disparado a la ludoteca, dando gritos de alegría que retumbaban en las bocinas de su estanque flotante. El robot se quedó solo, con un sentimiento cercano a la preocupación rodeado de sus nanoprocesadores. No tardaría en preguntarle cómo nacen los niños. ¿Cómo explicarle que se mandaban clonar a los laboratorios de los carbos? Fin.